Mi tío me regaló eso por mi cumpleaños. ¡Guau! Con eso, podemos hacer todo tipo de bromas. ¡Yew! ¿Cuáles usamos primero? No sé. ¿Por qué no decides tú, Cayo? Mmm... ¡Au! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Muy graciosos! ¡Ja, ja, ja! Oh, hola, Leo. Hola, Caillou. ¿En qué andan ustedes dos? Te traímos estos manís, papi. ¿Quieres...? ¿Para mí? ¡Cuánta amabilidad! ¡Muchas gracias! ¡Oh, me atraparon! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, 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 ah. ¡Oh, no! ¿El ratón? Está bien, Rosie. No es de verdad. Es solo una broma, Rosie. ¿Ves? Mmm, ven, Rosie. Tengo una idea. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Hola, Rosie! ¿Cayu? ¡Oh! ¡Y Leo! ¡Hola! Abuela, ¿quieres tomar jugo? ¡Oh, claro, Caillou! Sí, tengo un poco de sed. Rosie, ¿me quieres ayudar con los cubitos de hielo? ¡Cubitos! ¡Cubitos! ¡Muchas gracias, mis niños! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Oh! 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 ¿Esto es una broma? ¡Sí! Caillou estaba en el jardín, esperando a sus amigos Leo y Sara, quienes venían a jugar. ¡Mira quién llegó, Caillou! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Sara! ¿Qué es eso, Leo? ¡Esto son semillas de donas! ¿Semillas de donas? ¿Cómo funcionan? ¡Es fácil! Lo único que tienes que hacer es sembrarlas en el suelo y ellas se convierten en árboles grandes. Caillou nunca había escuchado hablar de eso antes. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Puedo comer donas cuando quiera! ¿Qué pasa ahora? Ahora hay que regarlas, por supuesto. ¿Qué haces, Caillou? ¡Tengo que regarlas semillas de donas para que crezcan y sean árboles! ¿Semillas de donas? ¡Sí! Leo me dio estas semillas, ¿ves? ¡Oh, Caillou! Creo que tus amigos te han jugado una broma por el Día de los Inocentes. ¿El Día de los Inocentes? ¡Es el día en que los amigos se engañan por diversión! ¡Esas semillas de donas son solo cereal! ¡Ja, ja! ¡Inocente mariposa! ¡Te engañamos, Caillou! Caillou estaba muy decepcionado. Estaba ilusionado con tener su propio árbol de donas. ¡No me gusta que me engañen! ¡Está bien, Caillou! ¡A todos nos engañan el Día de los Inocentes! ¿Por qué no le juegues una broma a alguien? ¡Bien! ¡Eso haré! Caillou vio a Rosy en la sala jugando con sus bloques de construcción. ¡Hey! ¡Tal vez pueda engañar a Rosy! ¡Cuidado, Rosy! ¡Hay una araña detrás de ti! ¡Corre, Rosy! ¡Te va a atrapar! ¿Qué es ese alboroto? Le estaba jugando una broma a Rosy. Caillou, eso no se hace. Rosy es muy pequeña para entender que es una broma. Caillou se puso triste por haber incomodado a Rosy. Él solo quería jugarle una broma, como lo hicieron Leo y Sara. Lo siento, Rosy. No quise molestarte. ¿Por qué no vamos a la cocina? Creo que Mami les ha preparado algo muy especial. ¿Quién quiere una paleta? ¡Quiero! ¡Quiero! Un momento. ¿Esta no es una paleta? ¡Inocente mariposa! ¡Hey! ¡Nos engañaste, Mami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres una paleta también, Rosy? ¡Zanahoria! Caillou se divirtió mucho el Día de los Inocentes y esperaba que, ojalá, sus semillas se convirtieran en árboles de donas después de todo. Caillou y Rosy habían pasado toda la mañana haciendo compras con Mami y Papi. Y como un regalo, ellos los llevaron a una juguetería para comprarles un juguete a cada uno. ¡Guau! ¡Mira cuántos juguetes, Rosy! ¡Juguetes! Recuerden, solo un juguete, ¿está bien? ¡Mira! ¡Bolas Squishy! ¡Se ven igual que las otras! ¿Qué tienen estas de especial? ¡Son lo máximo! Cuando las aprietas, cambian de color, pero nunca sabes de qué color van a ser. ¡Amarillas! ¡Quiero la amarilla! Caillou notó que Rosy todavía era muy pequeña para alcanzar la bola ella misma. ¡Aquí tienes, Rosy! ¡Dale las gracias, Rosy! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno, aprieten! ¡Guau! ¡Tienes razón, Caillou! ¡Sí que cambian de color! ¿Es este el juguete que quieres? Caillou pensó que la pelotita era divertida, pero quería ver otros juguetes antes de tomar una decisión. ¡Tal vez debamos ver otras cosas primero! ¡Puede haber algo mejor por allí! Caillou vio a una niña jugando con algo que él nunca había visto. ¡Hola! ¿Con qué estás jugando? ¡No! ¡Es un Fidget Spinner! ¡Lo agarras con estos dos dedos y le das vuelta! ¡Mientras gira, puedes balancearlo en la punta de tu índice! ¡Inténtalo! Caillou tomó el Fidget Spinner y lo hizo girar entre sus dedos. Él podía escuchar el leve zumbido que hacía. ¡Bien! Ahora trata de balancearlo en un dedo. Creo que necesitas más práctica. No importa, Caillou. Trata de nuevo. ¿Listo? Ahora te voy a soltar. ¡Lo logré, mami! ¡Mira cómo gira! ¡Parece como un avión volando! ¡Excelente, Caillou! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! ¡Es una máquina de hacer espaguetis! ¡Escogemos un color para los espaguetis! Pensé que los espaguetis eran color crema. Estos son especiales. Pueden ser del color que queramos. Caillou nunca había escuchado hablar de espaguetis de colores. ¡Guau! ¿Hasta azul? ¡Claro! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias, Rosie! ¿Qué tal espaguetis multicolor para la cena? Caillou observaba mientras papi metía la masa azul y amarilla en la máquina de espagueti. ¿Está lista? Solo presiona esa palanca. ¡Guau! ¡De verdad que hace espaguetis! ¡Se ve delicioso! Lo siento, Caillou. No es de verdad. Estos son solo para jugar. ¿Y para qué sirve si no te los puedes comer? ¡Guau! ¿Vieron eso? Hola, soy Jessie. Hola, soy Caillou. Traté de agarrar ese camión, pero iba muy rápido. ¡Casi lo atrapas! Yo casi choqué tratando de esquivarte. ¿Tú lo estabas manejando? ¿Me puedes enseñar? Para que avance, aprieta este botón de aquí. Y lo enciendes con estos botones de acá. ¡Excelente! Pero con cuidado. Si vas muy rápido, podrías chocar. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Casi lo logras! ¡Puedo ayudarte! ¡Aquí estás, Caillou! No debes alejarte así. No sabíamos dónde estabas. ¡Perdón! Estaba aprendiendo a manejar, pero choqué. ¡Bueh! Por lo menos estás ayudando a recoger, ¿sí? Caillou podía escuchar algo moviéndose dentro de los huevos. ¡Hey! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué es? Es una sorpresa. Cada huevo tiene un juguete distinto. A veces, hasta hay dulces y pegatinas adentro. Caillou pensó que los huevos sorpresa eran increíbles. ¡Mami! ¡Quiero un huevo sorpresa! ¡Buena idea! Creo que Rosie también se decidió. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué sorpresa trajo, Caillou? Algunos dulces de colores, unas pegatinas y... ¡Un camión! ¡Increíble! Caillou estaba muy contento con su huevo sorpresa. Ahora podía manejar en su casa. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.